Bueno gente, tenemos a Big Fred contra Jotaro, representando a Villanueva. Ok, oh. Es que, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estaban bien, estaban al revés, ahora están al revés, más bien. Big Fred Player 1, más bien. What the fuck, qué pedo con esta, bueno gente. Administración aquí, confundiendo a los caster, como siempre. Tenemos a Kazuya contra Peach, una match que Jotaro conoce bien por Warcon Doble Arroa. Bueno, primer eléctrico que vemos, otro eléctrico, y sigue. A ver, hizo la conversion y se desafó Big Fred con un excelente DI. Vamos a ver, pero podemos ver que el Kazuya mete manos. Vamos a ver Fred cómo responde. Uy, el stage favorece. Voy a jugar. Podemos ver que Jotaro se lleva la primera stock con el OP. Vamos a ver Fred qué procede. Todavía Fred, falta que muestre todos los combos que tiene con Peach. Down Smash. A ver, saca un Rábano. Sí, Rábano creo que es. Uy, le coloca un Rábano en la cabeza. Y lo mata, ahora están las cosas algo parejas, loco, un poco presente de daño, por parte de Kazuya. Pero, Big Fred sigue haciendo más daño. Lleva a 45, Kazuya. Falla ese eléctrico, Brown Wind Fist. Vamos a ver, no sé cómo se llama de golpe, gente. Perdóneme, me equivoco. Fred interrumpiendo aquí el cast, como siempre. Y pues, Big Fred se, pero le quitó la stock. Rápidamente a Jotaro. Vamos a ver, Fandohun. Vamos a ver qué hace Jotaro. Está tragando mucho daño. Ok, gente, vamos a ver qué hace Jotaro. Big Fred parece que lleva buena ventaja. Interrumpe, vuelve al stage Jotaro. Vamos a ver si sale un eléctrico para un combo de 0-to-death. Yo lo dudo por el rage que tiene Kazui en este momento. Pega un Rábano, Fred. Se queda, le sale el stage. Ok, parece que Big Fred tiene total control. Backer. Y eso parece ser la stock de Jotaro. 1-0 a favor de Big Fred, gente. Ok, vamos a ver qué hace Jotaro si cambia o deja el castro ya. Ok, parece que van a escoger otro stage. Agradecido que no van a guardar en Pokémon Stadium 2. Ok, parece que Jotaro va a seguir con Kazui, ya que ha escogido una canción de Tekken. Vamos a ver qué tan seguro es. Big Fred sigue con su mismo personaje, que en vez de Beach pone Daisy, que es lo mismo. Vamos a ver, aquí tenemos a Dan, el que retira a la gente de los torneos. Bueno, tenemos a Dan, que está diciendo que va a stream luego. No, no lo vino. Ok. Parece que está más... Bueno, vamos a ver si el stage le funciona a Jotaro. Que parece que fue Pick del eléctrico. No conecta ese Nerve. Ah, Spike, bueno, tiene ya el Rage Dive y no es suficiente. Porque Big Fred le pega el Fair y lo manda a comprarle ese stock. Vamos a ver, hace el combo, Fred. Hace una buena interacción de daño, a 50%. Y un Down Smash. Y vamos a ver si Kazuiya logra hacer Jotaro eléctrico. No llega a conectar el Confirm para la stock. Parece que falla el eléctrico. Otro Stitch, ya van dos. Este muchacho tiene suerte, gente. ¡Ay! Le valió porque Rage Dive atravesó el Stitch. Y agarró a Daisy para quitarle la stock. Vamos a ver, ok. Bueno, Jotaro tiene el Rage para ver qué logra hacer. Conectar eléctrico en este momento puede llegar a ser algo difícil. Ya que puede lograr zaparse. Vamos a ver. No logra conectar. Y pues todavía hay DI de ese neutro de Fred. Falla el Stitch. Uy, no conectó. Esaprovechó. Vamos a ver. Uy, Down Smash. ¿Va a ser suficiente? Lo es. Lo uno a favor de Big Fred. Vamos a ver qué hace Jotaro. Aquí tenemos al Rage robando dinero. De la Smash Out. Ok, gente. Vamos a ver. Ok. Está off stage Casu. Y vamos a ver si Fred... Bueno. O sea, lo vuelve a sacar. Excelente. Vamos a ver si hace otro edge card. Ok. Vamos a ver. O sea, está algo... Está todavía robable para Casu. Ok. Side build. Pega. No sé qué quiso hacer Jotaro ahí. Ok. No logra conectar un eléctrico. Recuérdense. Gente que Casu ya no ocupa mucho para matar. Pero en este momento... Casey tampoco ocupa con hacer una conversión para matar. Vamos a ver si Jotaro logra quitar el stock sin usar el Rage dive. Para que eso le da la siguiente ventaja. Y no logra conseguir el grab. Lo castiga. Fred, pero no puede castigar ese Rage dive. Vamos a ver si Jotaro puede conectar todos los combos que necesita. Y se salvó. Uy, no hace el grab. Vamos a ver. Falló el Hell's of Gate. Vamos a ver. Todavía es robable, como les digo, gente. Pero tiene que tener cuidado. Tiene que prever todo lo que Daisy va a hacer. Vamos a ver si Fred logra confirmar esa stock. Lo cual lo hace... Sí, es suficiente. Y con el DIY de Mario Kart. Puede salvarse Jotaro, gente. Esta victoria parece que Fred vino a parmearse todo. Perdón a todos, San Pedro. Bueno, otra victoria para Big Fred. A continuación vamos a tener a...